La casa alojará unos 100 adultos mayores de la provincia, el cual se construirá en el kilómetro 3 carretera Sánchez, entrada Los Cambrones. Nos toca a nosotros, aquellos que no tienen quien lo cuide, buscar un espacio donde puedan venir a descansar. Y le digo que de esto nadie se escapa porque yo he visto mucha gente rica que su familia no lo puede atender y lo llevan a una casa de adultos mayores. El obispo Tomás Alejo Concepción señaló que la región cuenta con más de 28,700 personas envejecientes, lo que representa un 12% en la provincia, de acuerdo con la ONE. Es una ciudad bella, hermosa, no tiene que envidiarle a ninguna otra ciudad, pero sí carece de algunas estructuras sociales que nos hacen falta para completar verdaderamente lo que debemos de ser como ciudad. San Juan, Azua y Elías Piña cuentan en la actualidad con una población de 35,000 personas adultas mayores. En San Juan, República Dominicana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.